¿Qué es Turbo y qué es la nueva familia Leo en las bicicletas Specialized? Algunos pueden haber visto algún video por ahí que se ha filtrado en YouTube o algunos videos ya realizados por la marca, pero creo que esto es una de las tecnologías más innovadoras, más futuristas y casi que cambian la forma de pensar el ciclismo. Por primera vez tenemos una bicicleta con un sistema de pedaleo asistido para caminos. Cuando yo digo que es por primera vez una bicicleta asistida para caminos es que pensamos que la clave para esta bicicleta era que mantuviera la esencia de lo que queremos en ciclismo. Esto simplemente es un ciclista que tiene un plus de ayuda para poder ir más lejos o poder ir a sitios donde antes no podía llegar sin esta ayuda extra. ¿Cuál es la clave en esta bicicleta? Utilizando todo lo que habíamos aprendido en nuestra bicicleta turbo asistida con sistema eléctrico, implementamos toda esa tecnología en esta bicicleta, pero mantuvimos toda la esencia de las bicicletas de camino. Por eso la geometría de esta bicicleta, el comportamiento de conducción, incluso la apariencia, se mantiene como si fuera esa bicicleta de caminos. Ayer me contaba una anécdota a una de las mujeres que nos acompañó en este evento y es que estaba en un parque montando y pasó un ciclista por un lado y este ciclista no se dio cuenta que era eléctrica, pensó que la mujer estaba realmente teniendo ese rendimiento en el pedaleo y que fue tanto la frustración de este ciclista que se bajó de la bicicleta y la dejó a un lado como diciendo, pucha, ¿cómo puede pasar esto? Y es que eso es lo que queremos con estas bicicletas, que esa sensación de ciclismo se mantenga. Lo otro es que para que esto se mantenga tuvimos que desarrollar un sistema todo integrado para que pudiéramos manejar el peso más bajito, el centro de gravedad y la distribución de peso adecuada para manejar esa conducción. Este sistema de motor eléctrico es diseñado específicamente para Specialized, es un motor que no solamente es diseñado con un peso muy bajito, sino que la forma en que entrega la potencia es pensado en que no cause de pronto nerviosismo o pérdida de control en la conducción, sino que entrega de una forma muy suave la potencia y simplemente vamos a tener como una ayuda extra cuando estamos subiendo. La batería está integrada en todo el tubo diagonal, es una batería de última generación, iones de litio, que es lo que podemos encontrar como baterías más eficientes y más livianas en el mercado. Otro detalle interesante es que la batería cuenta con tecnología de comunicación Bluetooth y Antlus y podemos tener toda la información en nuestro teléfono Smart de velocidad, tiempo, distancia, incluso desde el teléfono podemos programar la rodada para que la batería se programe automáticamente para dar el máximo desempeño durante una rodada. Y el sistema de LED, no quisimos poner pantallas en la bicicleta acá, que eso se ve un poco delicado y puede ser de pronto uno de los factores que no hace ver esta bicicleta como lo queremos, que es de caminos. Entonces integramos un sistema de LED que está a este lado, que aparentemente es muy simple, pero es lo que el ciclista necesita. Son 10 LEDs alrededor, vamos a ver si aquí tiene suficiente carga para prender. En este sistema de LED, cada bombillo representa 10% de carga de batería, o sea que si están los 10 prendidos está al 100%, si tuvieran solo LED prendido sería un 10% de carga, pero adicionalmente podemos manejar acá la programación de potencia del motor, podemos trabajar el modo turbo, que es full potencia, el modo camino o el modo eco, que es de más duración pero menos potencia. Entonces esto, créanme que aquí se viene una tecnología que nos sorprende a todos y lo mejor que podría hacer una persona es tener una prueba de conducción para que entienda todo lo que estamos explicando alrededor de lo que es turbo, levo para caminos. Specialized turbo, levo, la bicicleta eléctrica, tiene un motor que asiste en el pedaleo, no es que ande sola, ustedes comienzan a pedalear y sienten un empujón, un impulso extra que proviene acá del motor y de la batería que se encuentra acá en el centro, es una bicicleta FSR y doble suspensión, suspensión delantera RockShox, viene con Fox Float acá la suspensión trasera, viene 1x11 y es un espectáculo de bicicleta, se siente delicioso al subir, esa ayuda extra es fantástica, no se sufre tanto acá como los compañeros que están llegando, en verdad para los que practicamos por ejemplo más que todo ruta o queremos disfrutar de una experiencia en montaña, esta es una bicicleta única, 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 sorprendente y que vale mucho la pena probar. Gracias.